Robando a diestra y siniestra sin ningún control, cinco sujetos a bordo de tres motocicletas y usando armas de fuego están sembrando el terror en el barrio Molinos del Viento de la localidad de Engativá. Los delincuentes en la madrugada de ayer martes protagonizaron dos robos continuos en este punto del noroccidente. Ya estamos cansados de la inseguridad que tenemos acá, tenemos delincuentes en moto, vienen cinco personajes en tres motos, a las 4 y 50 de la mañana roban en esta esquina y luego se van para la otra esquina, todas las personas que van saliendo las van robando, ni los deportistas se salvan. La primera víctima de los ladrones en moto, una mujer quien salió de su vivienda sobre las 4 y 57 de la madrugada, estaba caminando por la carrera 102A cuando fue interceptada por dos de los cinco ladrones en la calle 78A, quienes la ultrajaron, la encañonaron y la terminaron robando. Se bajaron dos y los otros en las motos para poderlas robar, de aquí salieron y llegaron a la otra esquina y robaron en la otra peatona al otro muchacho. Delincuentes se fueron en sus motos junto a sus cómplices que hacían la función de campaneros, pero metros más adelante y sobre la misma cuadra identificaron a otra víctima, un joven que también fue abordado por estos sujetos. Ellos continúan en el sector y ya estamos cansados porque vienen armados y de todo, entonces ya ni las alarmas no sirven para que ellos puedan salir de acá. Dos atracos en cuestión de minutos en la madrugada, cuando los residentes inician su jornada, alertan a los vecinos, quienes a pesar de contar con cámaras y alarmas de seguridad, el patrullaje de la policía es poco o nulo a las primeras horas del día.